Muy buenas tardes, Caguas. Muy buenas tardes, criollo que nos sintonizas. Acaba de comenzar este tu espacio radial, alcalde contigo. Te habla Luis Vic, director del Departamento de Desarrollo Social y Autogestión Comunitaria. Y mire, usted sabe que este espacio radial es para mantenerlo comunicado usted sobre los acontecimientos de la Administración Municipal del Municipio Autónomo de Caguas y sobre el acontecer diario y la gestión de nuestro alcalde William Miranda Torres. Y le recordamos a esos buenos amigos que siempre nos sintonizan fielmente a través de las ondas radiales de WKQ 580 que también nos pueden ver a través de las redes del Municipio Autónomo de Caguas. Hoy tenemos un programa espectacular que usted no se puede perder y tenemos aquí a mi derecha el compañero Adrián Muñiz director ejecutivo de Badeco. ¿Cómo estás Adrián? Muy bien, muy bien. Gracias Luis por la invitación. El alcalde, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, gracias a ti por tu tiempo. Y también está por aquí conmigo compañera de la Secretaría de Desarrollo Humano, la compañera, la señora Margot Vélez, directora ejecutiva de Head Start. ¿Cómo estás Margot? Muy bien, muy bien. Buenas tardes señor alcalde, un placer compartir este espacio con ustedes. Muy agradecido de sacar de su tiempo, ¿verdad? Para hablarles a todos esos buenos amigos que siempre nos sintonizan y el propulsor y creador de este espacio radial alcalde contigo, el líder de la ciudad criolla, nuestro alcalde William Miranda Torres. ¿Cómo se encuentra alcalde? Gracias a Dios, bien Luis. Qué bueno estar con ustedes en esta hermosa tarde que nos regala el señor nuevamente, compartiendo con ustedes y con hoy un grupo de amigos que igual que hemos tenido en programas anteriores, extraordinarios funcionarios que colaboran en nuestra organización y en otras organizaciones. Así que más que honrado tener con nosotros a Margot Vélez, ¿verdad? que es mi directora Head Start, de esa organización que yo presido. De igual forma, al amigo Adrián Muñiz de Evadeco, que también colabora extraordinariamente con distintos programas que queremos que ustedes conozcan y puedan compartir a su vez con todos sus amigos, vecinos y sigan conociendo, ¿verdad? Valga la redundancia de todos los servicios y ofertas que tiene en nuestra municipalidad. Quiero agradecer la sintonía al programa, un espacio que creamos para conversar sobre lo que pasa en Caguá, la gestión municipal y aquellos temas que afectan el día a día a nuestra gente. Y hoy continuamos esa serie de programas en la que participan los directores de las corporaciones municipales y estas organizaciones autónomas creadas por el municipio, con las cuales mantenemos vínculos de colaboración y trabajo, ya que yo presido su junta de directores para atender diversos temas de importancia o necesidad en nuestra ciudad, en la suya y la mía. Así que pues tenemos por aquí para darle el paso al amigo del Banco de Desarrollo de la Región Centro Oriental, a don Adrián, para que nos hable un poquito de qué pasa allí, qué servicios tenemos y cómo podemos ayudar a nuestra gente. Buenas tardes. Badeco es el Banco de Desarrollo Centro Oriental, es una organización sin fines de lucro que surgió del municipio de Caguas, lo que era antiguamente el Banco de la Comunidad. Lo que ofrecemos son préstamos comerciales a micro y pequeños empresarios de Caguas y de la región. No solamente servimos el municipio de Caguas, sino también nos expandimos hacia la región centro oriental. Básicamente ofrecemos préstamos para adquisición de equipo, compra de materiales, inventario, publicidad, etcétera, ¿no? Somos esa primera herramienta que tienen los negocios, los nuevos negocios, para poder entonces poder establecer sus negocios en Caguas específicamente. Sí, no. El amigo Adrián ha sido exitoso presentando propuestas al gobierno federal que nos ha permitido pues a llegar fondos a nuestro banco y pues nos puede hablar un poquito de esos acuerdos con el Departamento de Comercio Federal y a cuántos comercios se ha beneficiado. Algunos ejemplos de algunos de esos proyectos. Cómo no. Acagua fue el único municipio en Puerto Rico que durante la pandemia, el COVID-19, se le otorgó un fondo de 500 mil dólares para dar préstamos comerciales a los comercios existentes en el municipio, ¿no? Estos fondos eran para poder ayudar a estos negocios que estaban cerca, que no podían abrir, para poder, que no cualificaban para PPP o para las ayudas estatales, para poder mantener el negocio abierto, ¿no? Poder pagarle a sus empleados, poder comprar inventario, etcétera, y pagarles las utilidades, luz, agua, etcétera, ¿no? Nos dieron un fondo de 500 mil dólares en la cual pues ya hemos otorgado 26 préstamos a 490 mil dólares que hemos otorgado, 26 préstamos a negocios en el municipio de Cagua, ¿no? Tenemos negocios como La Nachera, tenemos como, como eso, como, eh, tenemos varios negocios como Bohemys Café, tenemos el Monero que acaba de abrir, ¿no? Son negocios en la cual no solamente estamos ayudando a, a que los negocios se mantengan abiertos, sino a la creación de nuevos negocios para la ciudad de Cagua. Sí, déjame, eh, robarle un segundo más a Adrián, yo sé que el tiempo huele y queremos escuchar de nuestra directora, eh, del programa Head Start, eh, es que como menciona, eh, esas ayudas que vienen, eh, como, eh, ayudar a nuestros pequeños y medianos empresarios con todo este, eh, reto que ha significado la pandemia, también me viene a la mente las ayudas que hemos ofrecido en combinación con el municipio como lo fue PAFE, el programa de ayuda financiera, porque ese programa, eh, lo trabajamos a través de Badeco y lo que hizo fue permitir que los procesos corrieran con más rapidez. ¿Puede hablar un minutito de eso? Correcto, sí, eh, programa PAFE, que es el programa de ayuda financiera a empresarios de la ciudad, eh, a través de Badeco y por la pandemia se otorgaron sobre ochocientos mil dólares a doscientos treinta y tres negocios, y esto básicamente es un donativo, o sea, que este dinero no lo tenían que repagar, sino era un donativo para que se pudieran mantener abiertos y pudieran cubrir esos, esos costos, especialmente nóminas. Ahora mismo se está trabajando otro, otro, le llamamos el PAFE dos, con los fondos ARPA, para entonces poder, eh, ya llegar a más empresarios de la ciudad, la cual no pudieron obtener esa primera, esa primera ronda de PAFE, ¿no? Son para empresarios, que su, que es un microempresario, ¿no? Hasta un máximo cinco mil dólares en el donativo, pero entendemos que es necesario, ¿no? Porque la pandemia no solamente fue en el 2020, la pandemia todavía sigue y los efectos todavía se siguen sintiendo en los negocios. Claro, sí, eh, 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 aún, eh, aunque hemos tenido cierta apertura y se ve, eh, un poco más de actividad, continúa habiendo estos retos y es nuestra intención poder llegar esos fondos desde la manera más ágil y rápida a nuestro, principalmente micro, pequeños y medianos empresarios. Por eso es que es mi exhortación a que conozca los servicios que ofrecemos a través de Badeco, que llamen, eh, algún teléfono al que pueda llamar a nuestra gente. Sí, 787-337-8833. Y está también, eh, la página en Facebook, nos pueden conseguir en Facebook, siempre están muy activos en la página de Facebook, a Badeco, o la página de internet, www.badeco.org. Perfecto, eh, es importante que, eh, conozcan y como les mencioné al principio, puedan compartir la información con nuestra gente. Están estas ayudas para ustedes. Así que, y como les mencioné, está con nosotros una dama elegantísima, comprometida, trabajadora, eh, con un programa hermoso, eh, para ayudar a nuestra familia, eh, enfocado en, hasta en, en bebés en gestación y estos pequeñines que tanto queremos en nuestra ciudad, que es nuestra, el director del programa Head Start, Margot Vélez. Eh, yo quisiera que ella nos explicara los servicios que ofrece el programa y a quienes atiende. Claro que sí. Buenas tardes nuevamente. El programa Head Start, el Head Start, Chaika, Chaika Alpanetchi, de este gran municipio, atiende niños desde dos meses de nacido hasta cuatro años con once meses. Es un programa que ofrece servicios abarcadores de educación, preparando a los niños que estén listos para la escuela. Servicios de nutrición, de salud médico-dental, servicios a niños con necesidades especiales y servicios a la familia. Eh, es un programa dirigido a los residentes, además de Caguas, de Juncos, Gurabo y Aguas Buenas. Contamos con un equipo extraordinario de profesionales, psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, maestros, encargados de alimento, conserje, que no se me quede ninguno, pero es una multitud de empleados que tenemos y que con mucho amor compromiso le dan los servicios a estos niños. Además, eh, tenemos el programa Early Head Start y el programa Child Care Partnership. En el programa Head Start atendemos a los niñitos de edad preescolar. Son niños que están entre la edad de dos años con ocho meses hasta cuatro años con once meses. Estos niñitos se atienden en esos cuatro municipios. Tenemos esa opción de programa. El programa Early Head Start es el programa que ofrece servicios a infantes y maternales. Aquí es que tenemos los niñitos desde dos meses hasta tres añitos. Este servicio lo tenemos en Juncos, en Aguas Buenas y en Caguas. Aquí es bien interesante porque estos niñitos una vez se matriculan en Head Start pasan en Early Head Start pasan a Head Start. Así que nosotros ayudamos a esa familia a hacer una transición efectiva y saludable para cuando ese niño termine en Early Head Start pueda continuar en Head Start o en algún otro cuido que la familia interese este matricular al niño. En la opción de Early Head Start Child Care Partnership es una alianza que tenemos con los Child Care que están adscritos a la oficina, a la administración de niños y familia, conocida como ACUDEN. Y se trabaja a través de alianza. Aquí tenemos tres socios. El primero es el municipio autónomo de Caguas con sus programas Centros Infantiles Criollo, donde tenemos centros en Barrio Turabo y en el Multigeneracional aquí en Caguas. El segundo socio es Centro Margarita Inc., que está ubicado en las oficinas en Sidra. Y el centro es Temborín, que en Atravesada. Y el tercero es con el municipio de Juncos, en el centro Chaiquear del Valenciano. Margot, vi por ahí circulando una promoción de matrícula para embarazadas. ¿Qué nos puedes contar por ahí sobre esa promo? Esa es una opción bien interesante. Atendemos madres o mujeres embarazadas desde su tercer trimestre. Estas madres tienen la oportunidad de matricularse en nuestro programa y le ofrecemos servicios prenatales, ¿verdad? Las orientamos sobre la importancia de una buena alimentación, la importancia de prepararse para lactar a su bebé y los beneficios que esto tiene con ella. Tenemos espacio para 16 embarazadas y este servicio está disponible en Caguas. No quiere decir que pueden ser madres de la región que servimos, porque podemos tener una madre que trabaje en Caguas y cualifique para ese servicio. Esa mamá tiene la oportunidad, una vez que nace su bebé, ser ingresado en el programa L-Star, si tenemos el espacio en el programa L-Star. Y de una vez también continuamos dándole servicio, visitándole al hogar, atendiendo sus necesidades como programa. ¿Podemos repasar en qué centro tenemos matrícula abierta para el próximo año escolar? En estos momentos tenemos alternativa en todos los centros, porque estamos en el proceso de reclutamiento para el próximo año programa, año programa 22-23. Así que soltamos a toda esa familia, a todos esos encargados, a todos esos padres, o a todos esos cuidos de niños, porque podemos tener como casa de todos en Junco y hay otros también instituciones, organizaciones que tienen niños en adopción, a que lleguen a nuestro programa. Que se comuniquen con nosotros al 787-653-8833, a las extensiones 1604, 1681 o 1620. También los soltamos a que entren a la página de nuestro municipio, www.cauas.gov.pr. Ahí van a encontrar un código, un barcode, en español le podemos decir un código, ¿verdad? Que ustedes pueden acceder una solicitud preliminar. Esa solicitud, una vez la completen, nos va a llegar a nuestro personal, a nuestra oficina, y nosotros vamos a comunicarnos con los padres, la persona que llene la solicitud, para completar la misma. Así que no dejen de solicitar. Es un servicio totalmente gratuito para esta familia y estamos disponibles siempre en un ambiente seguro y saludable de ofrecerle este servicio a los niños. Miren, definitivamente una opción que cuando la analizamos detenidamente y el resultado que ha tenido este servicio que se ofrece a nuestra ciudadanía y a nuestras ciudadanías, porque como bien escucharon, atiende necesidades en otros pueblos limítrofes. Desde embarazadas, desde que el bebé está en el vientre, hasta la edad de cuatro años, hay una oportunidad de ir llevando a esos niños y niñas, niñas y niños, por ese proceso. Y el beneficio, cuando uno compara, y no es por decir nada que pueda interpretarse diferente de lo que es otros cuidos que puedan haber, pero compara favorablemente y es de una calidad extraordinaria. Y no lo escuchen de mí, busquen y vean para que comparen realmente, que es un servicio extraordinario y esos niños y niñas salen con una preparación muy buena, superior a muchas otras cosas, para enfrentar los retos de la educación ya de cinco años en adelante. Así que llamen, busquen la información, como siempre insistimos, en nuestra página del municipio autónomo de Caguas, www.cauas.gov.pr. Hay que encontrar toda la información de todos los servicios que ofrecemos en nuestro municipio. Así que, dudas o preguntas, también pueden llamar a los teléfonos, por ejemplo, repetimos el teléfono de Badeco. 787-337-8833. ¿Y el teléfono de Head Start? 787-653-8833. Extensiones 1620, 1681 y 1604. Bueno, alcalde, y ya la próxima semana vamos para, alcalde, en tu barrio. Ya estamos en ese nuevo ciclo ahí en nuestro barrio Cañabón. Claro, claro. Miren, hemos tenido unos meses de mucha alegría. Hemos visto cómo la gente está participando cada vez más de estos encuentros en nuestro barrio. Algo que nos hacía mucha falta. Yo estoy seguro que tanto Elvis, que está allí, y los amigos que participan de estos momentos extraordinarios en nuestro barrio, pues coinciden conmigo, de que esa cercanía y esa reacción de nuestra gente, pues era muy necesaria. Y qué bueno que se están dando cita para compartir con nosotros. Así que ahora nos toca el barrio Cañabón, los días 19 de mayo, que vamos a estar en el Centro Comunal de la Urbanización Jardines de Caguas. El 20 de mayo, en el Centro Comunal Sector La Unión. Y 21 de mayo, en las Facilidades Recreativas de Valle Tolima. Acuérdense que los sábados terminamos con la Feria de Servicios Municipales y tenemos allí desde artesano, música, hay servicios para mascotas, bueno, múltiples servicios. Esto comienza aproximadamente a las 8 de la mañana y terminamos cerca de la 1 o 2 de la tarde, excepto el sábado, que con la Feria Agrícola Artesanal y los otros eventos, pues estamos hasta cerca de las 4 de la tarde. Así que los esperamos este próximo jueves 19 de mayo en el Centro Comunal de la Urbanización Jardines de Caguas. El viernes 20 de mayo, en el Centro Comunal Sector La Unión. Y el 21 de mayo, en las Facilidades Recreativas de Valle Tolima. Los espero allí, quiero verlos, darle un abrazo y compartir con ustedes. Y alcalde, en junio, para que usted siga ese calendario, vamos a estar en el Barrio San Antonio. En julio, vamos a estar en el Barrio San Salvador. Y en agosto, nos vamos para ese hermoso Barrio Beatriz y continuamos con esa agenda llena, que les recordamos a esos buenos amigos. Si usted tiene dudas de los datos que dimos, mire, en caguas.gov.pr, caguas.gov.pr, usted va a encontrar el itinerario de lo que es Alcalde en tu barrio. Oye, quiero el tiempo, no solamente en el programa, sino a nivel general, como vuela, porque estos meses se han ido con una rapidez, ya estamos en mayo, culminando el semestre. Así que recién tuvimos, pues, nuestro fin de semana de las madres. A las madres, mire, un abrazo apretado. Estaban que está a mí, a mi lado. A todas esas madres hermosas de nuestra ciudad y nuestro país. Confío en Dios, la hayan pasado muy bien. Acá en el municipio tuvimos unos espectáculos viernes y sábado. El viernes estuvimos con Trío, bueno, culminó la actividad con Yolandita Monge, y el sábado estuvo Manny Manuel con un espectáculo extraordinario. Allá como una actividad para reconocer a Juan Gabriel, y estuvo, bueno, exquisita la noche. Ahora, pues, vienen actividades, estamos planificando algo para los padres, así que estén muy pendientes, ¿verdad? Los padres no nos podemos quedar atrás, ¿verdad? Así que estén muy pendientes en junio, y en agosto tenemos otras sorpresas que quiero que estén muy pendientes, porque esta mañana estuvimos, ayer en la mañana, estuvimos dialogando con algunos amigos de la Oficina de Turismo que tienen de Cultura, con el Departamento de Cultura, con el Departamento de Cultura. Tienen unas cosas muy interesantes, así que estén muy pendientes. Quiero recordarles también que el Centro de Vacunación y Pruebas de COVID-19, ahora lo tenemos en el Lincoln Center Plaza. Los servicios de vacunación están disponibles de lunes a viernes, de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde, por orden de llegada, y mientras duren las vacunas y las pruebas de antígeno, se ofrecen lunes, martes y jueves, desde las 8 y media, mientras duren. Carly, hablando de eventos importantes y sucesos importantes, la próxima semana comienzan las graduaciones en nuestras escuelas públicas y privadas, así que todos esos graduandos que han pasado estos procesos de COVID y que merecen esa felicitación y ese reconocimiento de parte nuestra. Definitivamente, ante todo lo que hemos vivido, llegar a este punto, como les digo, el tiempo vuela y ahora se ha visto como una mayor actividad, ustedes ven un poco más de apertura, y poder compartir con los pares, porque la educación en su mayoría se estuvo llevando de manera virtual. Y ahora pues hay unas oportunidades para nosotros tener esos encuentros, y sobre todo ustedes jóvenes que se gradúan de cuarto año. Yo sé que todas las graduaciones son importantes, yo los felicito a todos. Aunque ese momento de cuarto año es tan significativo, porque algunos deciden por unas rutas diferentes, ¿verdad? Y uno pues siempre buscará esos encuentros más adelante, pero como esto es la vida, hay unos procesos que se tienen que dar, y uno pues, si decide unos rumbos diferentes, pues tiene que aprovechar esos momentos que le puedan quedar. Y hay que cuidarse, ¿verdad? Pero siempre y cuando la situación y el tiempo lo permitan, un abrazo es extraordinario. Ese compartir, ese recuerdo, que es lo que uno se lleva para el resto de sus días. Así que a todos esos amigos y esos jóvenes, les envío un abrazo apretado, con mi más profunda felicitación en su graduación, que puedan compartir y disfrutar de esos momentos, que son para toda una vida. Gracias, porque representan esa vibra y ese palpitar del corazón criollo, y que estamos seguros que serán esos jóvenes que nos estarán representando. Como yo le digo a mi hermano Luis Vic, lo que estamos construyendo hoy es para quién? Para mis hijos y los hijos de mis hijos. Estamos construyendo esa ciudad del futuro. Y ustedes son muy importantes, queridos jóvenes, que se inserten en los procesos, que sean jóvenes de bien, porque este Caguas y ese Puerto Rico que empezamos a construir desde hoy, es para ustedes, para ustedes y sus hijos. Alcalde, y antes de ese minutito que nos queda, Caguas tiene una seguridad de primer orden. Y celebramos el mes de seguridad y protección pública con ese gran equipo de seguridad que cuenta nuestro municipio autónomo de Caguas. Sí, hemos estado en estos días compartiendo con los amigos de la Secretaría de Seguridad Pública, amigos que han estado en estos tiempos de retos grandes arriesgando sus vidas, algunos que ya no están con nosotros, muy queridos, pero buscando la forma de servirle a usted. Así que esos amigos, igual, muchas felicidades. Gracias por ese compromiso, esa lealtad, ese deseo decidido de servir a nuestra gente sin importar las consecuencias. Así que me quito el sombrero ante ese grupo extraordinario de compañeros de nuestro municipio autónomo de Caguas, en nuestra Secretaría de Seguridad. Así que Dios me los cuide. Un abrazo y felicidades a todos ellos también. Alcalde, privilegio personal, los últimos segundos. Agradecerles a esos criollos de corazón, nuestra gente, nuestros voluntarios. También que el pasado jueves usted estuvo, reconociéndole, también darlele gracias a esos buenos voluntarios. Definitivamente, de eso es que se trata. Esos voluntarios, un segundo, cuando les pregunté, esos cheques que ustedes reciben de miles de dólares mensuales por su trabajo, ¿se echaron a reír? Así mismo. Miren, es un trabajo que no conlleva paga, pero la satisfacción que genera de mejorar la calidad de vida de su gente no tiene precio. Y definitivamente, ante los retos que vivimos, si nos sumamos, solucionamos. Y esto es para ustedes. Así que Dios me los cuide. Gracias por ese compromiso con nuestra ciudad y con su gente. Que Dios los bendiga y gracias a todos. Que pasen excelente sábado. Gracias. 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 Gracias.